muy buenas en el vídeo anterior y a través de otra nota conocemos que existe una criatura que vaga por la isla continúo con la tercera parte de dem anas y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita vale tiene que estar por aquí seguro seguro que aparece ahí está la trampa la típica trampa y me lleva es como en las pesadillas es este lugar vale para empezar no sé qué usar la venda vale me da bastante vida no puedo volver y tengo nueve cartuchos al menos tengo el cuchillo esencia espiritual a ver se ha archivado un par de recuerdos no es aquí vale aquí ahora estoy bajo tierra en una horrible alcantarilla el olor cada vez es peor no sé hasta cuándo aguantaré me he encontrado con una extraña criatura que no se parece a nada a en nada a los oculti a los cultistas caníbales que intentaron acabar conmigo antes sigo viendo esqueletos y restos humanos por todas partes me pregunto si eso tiene algo que ver con el monstruo que vi espero que mi hija siga con vida pero realmente no me imagino cómo podría sobrevivir en un lugar tan horrible vale otro recuerdo más ahora estoy casi segura de que me estoy volviendo loca o como mínimo debo estar alucinando no recuerdo cómo he llegado hasta aquí pero ahora estoy en un lugar totalmente diferente parece fuera de este mundo de hecho se parece a los lugares aterradores que vi en mis pesadillas necesito encontrar una forma de salir de este infierno esencia espiritual las criaturas de las tinieblas pueden absorber las almas de los vivos llevándolas consigo a la oscuridad uso de la esencia espiritual utiliza las almas de los muertos para desbloquear nuevos objetos o armas también puedes sacrificar estas almas en la caja Plutus para recuperar cualquier objeto que esté en la tierra de los vivos o en el mundo espiritual vale vale la esencia espiritual está a la derecha abajo tengo mil y aquí arriba no hay mapa vale y aquí tengo la linterna eso no se rompe eso no se rompe se ha debilitado a causa del agua aquí parece que tiene agua azul tiene un aspecto brillante y claro casi divino como el agua bendita necesito algo para poner el agua vale algún recipiente vale está en la caja para traer verdad la caja de Plutus para traer la pistola la escopeta subfusil Mac están bloqueadas pero hay una llave llave a lo desconocido a lo desconocido objeto especial hace falta cien mil esencias espirituales yo tengo mil así que vale y aquí tengo ¿quieres coger el cáliz divino azul? sí esto es lo que va a hacer falta bueno vamos a leer primero la vida de los mil dioses una vez existió un ser divino con el poder de dividir el mundo en dos pudiendo vigilar el mundo de los vivos y el espiritual en este mundo espiritual existe un agua con propiedades especiales utilizada como defensa contra las criaturas nacidas en este infierno es como si fuera un pequeño orden en todo este mundo caótico uso del agua divina utiliza el agua divina sobre los que portan las almas de los muertos en vida perderán su poder temporalmente y acabar acabará con ellos cuando estén débiles también puedes destruir sus marcas para impedirles el acceso a otros lugares ten en cuenta que esta agua divina no es ilimitada solo puedes rellenar tu botella en la fuente divina ya hemos visto la fuente vamos a por ahí no vale lo tengo aquí una botella de cristal azul adornada parece algo que encontrarías en una iglesia ¿puedes rellenar la botella? ya tengo el 100% pero ahora como se usa ¿qué tengo que hacer? ir aquí y usar pulsa acción cuando esté cerca de algo que pueda ser afectado vale mira ahí hay más más esencia tengo el 2000 y voy a entrar por ejemplo por aquí pulsa acción cuando esté lo mismo de antes no funciona no sé cómo funciona esto no así no aquí hay algo que no me cuadra la botella está llena sí está llena ¿y cómo se usa? no no paran de seguirme no sé cómo funciona no sé cómo funciona vale vale voy a seguir la fuente no funciona la tengo 3500 aquí hay una palanca el mechero otra vez está sosteniendo algo cinco elementos de la naturaleza vale imaginaos vale me está diciendo cuáles son las líneas arriba están las líneas que describen cada elemento eso lo veré seguramente después por eso no funcionaba hay dos tipos de agua una azul y una verde claro y supongo que las azules solo sirven para los bichos azules ¿esto qué es? coger el cali divino verde ahí está pero esto no funciona hay un extraño dispositivo con piezas a su alrededor ajustar las piezas vale esto ya lo he visto antes es eso hay que hacer ese dibujo vale empecemos por el del centro el del centro hay un círculo que tiene en la parte izquierda dos huecos en la parte de arriba uno y en la parte de abajo otro vamos a probar presiona espacio izquierda y derecha para girar la pieza así vale esa va ahí tengo que estar saliendo cada vez que pues qué rollo vale a ver la de la derecha tiene unas motitas y tiene unas líneas una dos tres cuatro son cuatro líneas encerradas en otras líneas venga vamos a probar ahí es que está dividido en dos partes esa no yo creo que esta no ahí puede ser creo que sí no esta no tampoco es esta la que va aquí vale ya tenemos tres a ver en la parte de abajo tenemos una especie de a o una v al revés no lo tengo tan claro que sea eso tan claro 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 Vale, vamos a intentar la de arriba Creo que esta Va ahí No, no va aquí No, creo que he puesto uno donde no iba No, pero creo que están bien las que he puesto Creo que las que he puesto están bien A ver Vale Estaba aquí Así Y estaba ahí A ver si Tiro de la palanca Está atascado, no puedo moverlo Una de dos, o me he equivocado o hay que hacer algo más Pero creo que no Yo creo que está bien No funciona No funciona Vale, puede ser que no esté el dibujo A ver, no No, el dibujo no se le puede dar la vuelta Es así No, el dibujo no se le puede dar la vuelta No, el dibujo no se le puede dar la vuelta No, el dibujo no se le puede dar la vuelta No, el dibujo no se le puede dar la vuelta No, el dibujo no se le puede dar la vuelta No, el dibujo no se le puede dar la vuelta No, el dibujo no se le puede dar la vuelta No, el dibujo no se le puede dar la vuelta No, el dibujo no se le puede dar la vuelta No, el dibujo no se le puede dar la vuelta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, creo que sé que está mal. Gracias por ver el video. Ahora puedo tirar de la palanca. La fuente se llena ahora. Bien. Bueno, esta es el agua verde. Tiene un aspecto brillante y claro casi divino como el agua bendita. ¿Llenar la botella? Sí. A ver, ahora... Azul, verde. No sé si hay que seleccionarla. Vamos a probar. Vale, a ver si puedo pillar este de uno en uno. Ah, está muy cerca. Venga, tú, tú, tú. Ven para acá. Todavía podría matar a otro. No sé si hay que seleccionar. ¡Vamos! ¡Vamos! Con los cartuchos que me quedan puedo matar a dos más Lo uno ahora El resto los tendré que matar con el cuchillo a ver si son muchos o no No son azules 80 Rellenar Voy a intentar matar a uno Estamos juntos Muy pegados Ah, mira Me ha venido bien Mira, he matado a dos Con dos cartuchos Ahora quiero rellenarme otra vez del azul Que no sé si hay azul aquí Sí, aquí No me queda mucha vida Y no tengo cartucho Así que... No sé si podré seguir Hay dos Hay dos Hay dos Hay dos y este sitio está muy estrecho Venga, no me queda muy bien No venga, no venga Corre, corre Tengo que usar el botiquín Tengo que usar el botiquín Y le das muy rápido No te atacan Vale, si le das rápido no te atacan Eso está bien Vale, tenemos una puerta No se abre Y aquí hay una palanca Y aquí hay una palanca Vale, puedo girar esto Vale, puedo girar esto Y girar toda la pirámide O sea, los lados Y la pirámide completa Y... R para restablecer Lo voy a dejar así Vale, esto es lo que No, aquí Eso es esto Ahí fue Bueno Ya que... Ya que están las fuentes aquí Bien A ver Dos, tres, cuatro, cinco Bueno, han dicho Aquí hay cinco elementos de la naturaleza Pero aquí solo hay cuatro Fuego, aire, agua y tierra Y el quinto ¿Qué es el quinto? Aquí hay algo escrito en un idioma muy extraño Parece que puedo leerlo ¿Qué puede cambiar la naturaleza de un hombre? Mi mano es atraída hacia la magia Por una fuerza implacable ¿Quieres tocar la magia? Vale, no sé Qué he hecho, pero... Ahora puedo leer más de esta lengua ¿Cómo es posible? Parece estar escrito con mi sangre Desbloquea las cinco puertas Y tendrás acceso a los escritos del innombrable Hay algo más escrito aquí El viento sopla El fuego arde La lluvia cae Y... Ya está Y vuelvo a repetir lo mismo Vale, aquí en el suelo Tenemos un triángulo Mirando hacia arriba Un triángulo mirando hacia arriba Vemos que es el fuego Y que sale Un círculo sin... A ver Vale, sale un círculo Brindado en el centro O sea A ver Esto va así Es un triángulo hacia arriba Con un círculo Sin nada ¿Y los laterales qué? Ah, falta este No, este No A ver Este que tenemos a la derecha A la izquierda abajo Es el que va Ahí Ahí está Ese va... No, no puede ir ahí Porque tenemos un triángulo Con una raya Ese no puede ir ahí Pero ese sí El de la izquierda abajo Sí que va ahí Hay un triángulo Con una raya En el centro Hay un triángulo Con una raya Y arriba Y arriba lo hay Pero a la derecha Falta Y no lo encuentro No está ¿Faltará algo por hacer? Ah, mira Ahí está Ahora sí que coincide Tiene El círculo arriba Sin punto Y los dos círculos abajo Y aquí El círculo arriba Con punto Y los otros Igual Y aquí también Vale, aquí coincide todo Pero... No ha pasado nada Debe haber algo en este lugar Que pueda ayudarme a entender Cómo funciona esto Esto ya lo he leído Vale Esto nada Esto nada Tampoco Tampoco no puedo hacer nada Aún habiendo resuelto el puzzle ese Yo pensaba que Una vez resuelto este puzzle Se desactivaría el campo este de fuerza De otro de los puzzles Y tendría que resolver otro Pero no ¿Y ahora qué? Dice Tiene que haber algo por aquí Que... Que me diga Que tengo que hacer Debe haber algo en este lugar Que pueda ayudarme a entender Cómo funciona esto Pues... Que no puedo hacer nada No puedo tocar Examinar nada He abierto una de las cinco puertas Vale Pero la he abierto desde fuera A ver Esto no se puede romper Nada ¿Y ahora qué? Ah, espérate Dice El viento sopla El fuego arde La lluvia cae Tengo un mechero Y esto es fuego Tengo que usar... El mechero Vale Vale Vale, vale, vale Ya lo estoy pillando Ah, y puedo volver Esta es la puerta No No En serio Ah, pero puedo pasar de él ¿No? Vale Las demás Están Protegidas todavía Vale Tengo un mechero A ver, tú. 20.900. Y ahora... Aquí. Hay otro al final. No, no estoy tan mal de vida. ¿En serio? Yo le estaba dando, pero pasó de mí. No me despatadas. No tengo. No tengo. Venga, ya. No tengo. No tengo. ¡Ay! Eh... no, por aquí A ver Espero que los golpes que le haya dado Ya se lo... La vida, eso es, eso es La vida que le he quitado Se sigue manteniendo 24.840 Hasta 100.000 Este es azul Y yo lo tengo lleno, ¿verdad? Estaría bien llenar el verde Por si acaso Pero bueno, da igual Lo que quiero es volver ¿Entrará en el portal? Vale, vuelvo donde estaba el bicho Y esto está abierto Y antes no lo estaba Vale, ¿dónde me lleva esto? Ah, mira Vale Recuerdo de Alicia Vamos a verlo Tengo la sensación de haber desgarrado accidentalmente el tejido de la realidad Encontré una salida por un portal elemental Pero las criaturas siguen persiguiéndome Aún a través del portal Sin embargo Creo que he descubierto cómo acabar con ellas Gracias a un agua especial Que encontré que parece funcionar como ácido para ellas Ya nada tiene sentido El cielo es color rojo Rojo como la sangre Parece que fuera el fin del mundo Ahora parece que el mundo oscuro del que acabo de escapar Está uniéndose con el mundo real Como si fueran dos dimensiones intentando unirse No puedo creer que haya llegado hasta aquí Vale, esto me devuelve Sí, sí Sí porque Necesito la pistola Y además creo que voy a grabar Voy a dejar aquí la escopeta Voy a dejar el mechero Me voy a llevar Solo tengo una grabación La manija La pistola La llave Y voy a grabar Salud Abre Abre Gracias por ver el video. Vale, vendas. Venda grande. Me viene bien. Vale, esto accede a una zona que todavía no podía acceder. Falta una palanca. Ah, esta puerta se abre con esa palanca. Vale. Está fuertemente bloqueada. Creo que la puerta lleva a las alcantarillas. Alguien bloqueó esta puerta para que la criatura no pudiera salir. Comisión de escopeta. Que la voy a soltar. A ver. Ay, esto no se rompe. No. Le voy a soltarla aquí. No. 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 Esta sí se puede romper. munición de pistola me viene bien hay un barril aquí parece que se puede romper este también se puede romper para lo que ha servido ya verá uno de estos va a ser de pólvora y me va a explotar en la cara más munición a ver no puedo llevarme nada más eso no me gusta siempre quiero tener al menos uno libre por si acaso a ver qué bichos hay por aquí vale de los normales otro bien vale, a la derecha, puedo ir a la derecha y a la izquierda, ya ambos, parece que por ambos sitios puedo continuar. ¿Esa cosa azul qué es? Ah, vale, esto es lo que se veía desde ahí, gramófono para guardar un disco que no me puedo llevar. Y estas son las palancas. Sí, ya me acuerdo. Había una puerta... ¿Dónde? ¿Dónde? Había una puerta que decía... Creo que era dentro de la torre. Había una puerta que decía, aquí arriba hay tres símbolos. Yo creo que si alineo... Parece un dispositivo complejo, me pregunto para qué se usa. Ah, pues no me deja hacer nada. Ah, yo pensaba que podría girarlo, pero no, no me deja. A ver... Pero estoy seguro de que los tres símbolos que hay que colocar aquí son los que están encima de la puerta. Pero no me deja. 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 ¿Por qué estos cabrones no se mueren? No se acerquéis, joder. ¿Cómo puedo matar a estos cabrones? Estas balas no les hacen una mierda. Eh, tú. Coge esto. Ustalo contra ellos y después disparales. Es la única forma. Ahí sí, así sí. Pero de la otra manera, ¿no? De la otra manera ya les puedes disparar. Como están ahí, les puedes disparar. Vale, mal rollo. Eh, a ver. No tengo la escopeta. Vale, estos bichos, cuando dan un golpe, se quedan como un rato atortados. Golpea, golpea, golpea. Ah, me dio. Ah, me dio. Let's do it, shit. Ah, shit, you gotta be kidding me. Ah, walk away. Ah, shit, shit. ¡Suscríbete! 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 Creo que esta gente tiene a mi hija. Es como un culto, creo. Están todos locos. Sí, no tardé en darme cuenta. Este tiene que ser el investigador. Mi nombre es Paul. Supongo que he acabado aquí porque yo también estoy buscando a alguien. Mi compañero fue secuestrado. Las circunstancias son sospechosas. Parece que estaba relacionado con algún extraño grupo religioso. Seguí todas las pistas que pude. Me obsesioné, supongo. Juicios sin terminar y un montón de informes de personas desaparecidas me trajeron hasta aquí. Tuve que robar el helicóptero de la policía de mi departamento para venir a Spoli. Vaya, has venido volando, entonces... ¿Tienes una forma de salir de aquí? Claro que sí. Supongo que puedo llevarte conmigo si quieres, pero no me iré de aquí hasta que averigüe qué le pasó a mi compañero. De acuerdo. Muchas gracias. ¿Sabes? Estoy empezando a pensar que si trabajamos juntos podemos tener una oportunidad de detener toda esta locura. Y tal vez puedas ayudarme a encontrar a mi hija en el proceso. Eso está hecho. ¿Qué edad tiene tu hija? Dime qué aspecto tiene. Yo ya no lo sé, sinceramente. Han pasado tantas cosas. Está bien, la encontraremos, te lo prometo. Toma, me has salvado antes. Parece que te vendría bien algo para defenderte. Gracias, me hubiera gustado encontrarme contigo antes. Tienes buena puntería. Bueno, tengo buena puntería si no me pones delante de esas cosas. Me alegro de haber pasado todo este tiempo practicando en la sala de tiro. También pareces aprender rápido, sobre todo si te has mantenido con vida todo este tiempo. Es impresionante. Intenta mantenerte viva por mí, Alicia. Ya nos veremos. ¿Y ahora qué? 10 de noviembre de 1984. Cinco meses antes. En algún lugar de Florida. No hay nada que un buen trago no pueda curar. ¿Dónde he puesto ese maldito whisky? Vale, no tenemos menú ni nada. Esto es... Es oficial de policía. De poco ha servido esto. Los premios no significan nada. Me pregunto que abra en la radio a estas horas de la noche. ¿Encender la radio? Eh, no. No que... Que no quiero volverme loco. A ver. Menuda nochecita. Es un DeLorean lo que está ahí. Seguramente ahora mismo hay algún demente por ahí matando a toda su familia. De nada, 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 nada. Voy a salir. Tengo que asegurarme que tengo los hechos claros. Será mejor que examine todas las pruebas. Pero si no me ha dejado examinar nada. No, no puedo. Ah, ahí. Ahí sí sale algo. Mi fiel revólver. Al menos tú siempre me has cubierto las espaldas. Tengo sin tener un menú. Aquí está el whisky. Allá vamos. No sé a qué pruebas se refiere. Es mejor que saquen esos archivos y les eche un vistazo. ¿De dónde? ¿Dónde están los archivos? No, no, nada por aquí. No. No. Aquí. He olvidado que guardé los archivos de los asesinatos de 1960 a 1980 en uno de estos armarios. Sé que la llave está aquí en alguna parte. Ahora a buscar la llavecita. Ahí está, vale. O ya está. Esta es la llave, ¿verdad? Ah, pues no. ¿Qué son los archivos? La llave, la llave. Has colocado los archivos en el tablero. Vale, a lo mejor lo de la llave es para despistar o algo. Porque los archivos ya los tengo. Y ahí... Ahí. Ahí hay algo. Ahí está. ¿Por qué antes no pude y ahora sí? Vale. Pero faltan, faltan cosas. Primero la llave. Supongo que lo que va aquí dentro también irá en la pizarra. Ahí está. Ahí está la llave también. Debajo no puedo. ¿Por qué no puedo? Hay que hacer las cosas de una en una y en un orden determinado. No vale. O sea, hay que soltar esto, ¿no? Volver a por la llave. Ahora sí podré. Ahora sí. De una en una. Abrimos el archivo. Nos llevamos los archivos. Los colocamos. Y listo. Vaya, mira esto. Alicia Wallace asesinó a su propia hija y a su marido. Este mundo está lleno de locos. Vale. Cuando Alicia se presentó, él no dijo nada. Es como si no la conociera, pero a lo mejor es que no se acordaba. Vale. No sé si será cierto lo de que mató a su hija. Y realmente está loca. ¿Me puedo ir ya? No. Faltan más pruebas. Faltan más pruebas. Claro, como aquí va de uno en uno, hay que volver a repasar toda la habitación otra vez. No sé. No sé. No sé dónde. ¿Dónde he dejado el resto? Aquí no. Ahí no. La pared, a lo mejor esto. Oco. Aquí. Aquí. Creo que esto será lo último ya. Parece que todos los indicios apuntan a la Isla de la Niebla. Bueno, supongo que será mejor que vaya a comprobarlo. Ahora sí, ya me puedo ir. Creo que tengo todas las pruebas que necesito sobre la llamada Isla de la Niebla. ¿Salir de la oficina? Sí. Sí. Y ahora... Ah. Vale. Tenemos un flashpad de Paul. Y ya está. ¿Qué es esto? Ah, la palanca. Mira, ya tengo dos huecos más. Mágicamente, tengo dos huecos más. ¿Puedo llenar esto por si acaso? Sí. Voy a llenar la botella. El portal está bloqueado. Tengo que encontrar otro camino. Bien. Tengo la palanca. Sabemos que la palanca es para la puerta que hemos visto antes. Vale, y aquí me faltará algo. Es raro que no pueda... A ver si ahora puedo tirar de las palancas. Está. Sé que ahí puedo grabar. No. ¿Ah, y aquí? Ah, ¿puedo bajar? Está cerrado desde dentro. Vale. Y aquí nada. No sé si dejar el vinilo ahí. O llevarlo al portal. Vale, me lo llevo. Me ha sido ese ruido. Lo he sido yo. Este juego tiene ruidos ahí random que no tienen nada que ver. La palanca es de esa puerta. Pero antes... Vale, ahí está. La palanca va allí. Me sobrarían dos huecos más. Por ahí no se puede bajar. Vale, puedo entrar. Ah, ya puedo entrar ahí abajo. ¿Por qué? Ah, no, no. Que eso es... Claro, claro que puedo entrar. Y se debe estar el monstruo del bicho. ¿Ahora qué? Recuerdo de Alicia 7. No puedo creerlo. Por fin he encontrado a alguien que parece ser normal en todo este caos. Se llama Paul y también está buscando a alguien. Sabe luchar y parece una persona en la que puedo confiar. Incluso me dio un cinturón de policía. Ah, por eso hay dos huecos más. Ya. Ya decía yo. Cuando me dijo que tenía una forma de salir de la isla, que había llegado volando en un helicóptero, casi me puse a llorar de alegría. No solo eso, sino que aceptó en ayudarme a encontrar a Emily. Y por primera vez desde que llegué a este lugar tengo esperanza. Vale, me acabo de quedar... A ver. Solo tengo el cáliz azul. Se ha quedado con el verde. ¿Qué hago? Si pudiera tirar de las palancas... Iría a mirar los tres símbolos... Tiraría de las palancas y pasaría algo. Vale, ya ha pasado algo. Se está comiendo un perro. A ver. Vale, eh... ¿Por qué...? Pues no me digas que ahora solo va a haber bichotesos por todas partes. Míralo. Míralo. Qué pesado eres. ¡Qué pesado eres! 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 Ah, me dio. Ah, me dio. 27.420. Anda que no queda para los 100.000. ¿Y ahora qué? Y después de todo este desastre, no tengo nada. No tengo nada diferente de lo que tenía antes. No tengo ninguna llave nueva, ni nada. Vale. ¿Qué puerta es esta? Sexto a puerta. No tengo nada. 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 La puerta vuelve a estar cerrada, parece que alguien ha quitado los medallones del interior. Vale, pues ya está. Ya no puedo entrar. Es que lo único que tengo son esas palancas que no podía tirar de ellas. Vale, voy a volver. Sí. Voy a volver donde estaban los tres símbolos. Voy a volver. Ay, mira, esto está... ¿Ahora se podrá tirar? No, no se puede. Vale, echando agua azul aquí. A ver... La puerta está cerrada. Hay una forma extraña en esta puerta. Vemos que están los símbolos de agua, fuego... Pero no puedo hacer nada. Veré aquí abajo, ¿verdad? Vale, a ver... ¿Qué símbolos son? Vale, pon... Como tres triángulos enlazados. Tres triángulos redondos enlazados. Tres triángulos rectos. Y luego los mismos tres triángulos primeros, pero con un círculo. Vale, pero ¿eso de qué me sirve si no puedo tirar de las palancas? No tiene nada que ver con usar agua, ¿verdad? No. 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 Este es el primero, el que está a la izquierda Ese es el que está en el centro Y este que vemos aquí a la izquierda Es el que está en la parte derecha ¿Y ahora qué? Esto parece un dispositivo complejo, no tan complejo Tire de la palanca y ya está Pues no, no quiere Tire de la palanca y ya está Tire de la palanca y ya está A lo mejor es que hay... Hay algunas rejas que antes estaban ahí y ahora están rotas A lo mejor se puede entrar en algún sitio que antes no podía Vale, aquí no puedo volver a entrar Por la barricada que hemos visto antes Eso está cerrado, sigue cerrado Voy a necesitar una llave Esa no es Ahí puedo grabar Esto baja A donde estaba el monstruo antes Y ya no puedo ir Mira, sigue el... Sigue el... Sigue el... Tiene que haber algún lugar que ahora sí se puede entrar Y antes no Algo que esté roto Hemos visto que hay algunas rejas rotas Puede que haya alguna otra Que antes estuviera y ahora ya no está Vale, el bicho que estaba aquí lo maté Ahí se comió el perro Vale, por aquí había unas rejas Por aquí Y siguen ahí Vale Yo tenía un ungüento, ¿verdad? Hoy puedo usarlo con las vendas Papel antiguo ¿Para qué servirá? Ah, tengo unas vendas y ungüento aquí Puedo... Voy a cambiarlo Me quedo con ese Vale, voy a ir a la parte de arriba Ah, mira Ahí hay una zona No, pero no puedo llegar Sigo sin poder llegar Sigo sin poder llegar Yo veía una zona que estaba en verde Y digo A lo mejor yo puedo pasar por ahí De todas formas voy a ir Si acaso Aquí no puedo entrar Y por aquí tampoco Que lo único que me queda Solo de las palancas Pero Si no quiero hacerla funcionar ¿Qué hago? La otra cosa Es la puerta Amarilla Que parece que hay algo chungo dentro Vale, vale A ver Esto estaba en verde Ni me he dado cuenta Pues eso es aquí Es esto Esto estaba en verde Y no me había dado cuenta Vale Aquí tienes que haber Otro bicho de esos Solo tengo 10 balas Con 10 balas lo veo difícil Tira lo Que me da a mí Necesito la escopeta No me he dado cuenta 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 a ver escopeta munición vamos allá quizá debería grabar pero es que solo me quedo un disco nada más a ver ahí hay un bicho y ahí hay otro primero este y este voy a intentar matarlo solo con el cuchillo me dio vale me tengo que curar hasta poco es que cure mucho que digamos pero bueno otro vale esta vez espera ahí está una mejor esperar a que vomite dos aquí le puedo dar dos bien no me quedan cuatro balas y lo de dispararle a las piernas tampoco es que funciona aquí hay dos uff espera 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 porque ese uff ese es muy chungo corre 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 bien bien este bicho tardé un montón en matarlo antes con la pistola ahora con la escopeta es mucho más fácil a ver que pasa con el disparo a las piernas que no funciona no funciona dispararle a las piernas dispararle a las piernas ya no sirve o que yo no tengo balas me quedan 10 cartuchos otro más al menos este con un cartucho lo maté lo maté de un de un solo disparo hay otro donde está otro bordo a ver si puedo sacarlo de aquí porque aquí es muy complicado si lo saco de aquí puedo usar el cuchillo viene otro no puede ser si se juntan no 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 así no 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 Y hay otro más por ahí. Las cajas son demasiado pesadas para moverlas. Probablemente estén llenas de tierra para el jardín. Y aquí tenemos más cartuchos. Me vienen muy bien. Y aquí tenemos... Nada. No tenemos nada. Ese barril no se puede romper. ¡Oh, no puede ser! ¡No, no, 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 no! Me pilló. Y hay otro bicho allí. ¡Qué mierda! Tengo poca vida. Creo que voy a tener que ir a buscar... ...los vendajes. Voy a buscarlos. A ver, este bicho no ha desaparecido. Y eso no me gusta nada. Fue muy fácil matar. Mira, y se le puede golpear todavía. Matarlo fue fácil. Ahí está el bicho este. Es que no sé si grabar tan bien. Esa zona está complicada. Me estoy quedando sin curaciones. Sin vendajes y sin nada. No sé si grabar. No sé si dejar la pistola... No sé si dejar la pistola... No sé si dejar la pistola... Voy a dejar la pistola. Tengo 15 cartuchos. Yo creo que con eso puedo... ...puedo seguir. Grabar o no grabar. Tampoco es que haya avanzado demasiado, ¿eh? ¡Ah! Tampoco es que haya avanzado demasiado, ¿eh? Vale, ahora sí que ha desaparecido. Algo me dice que lo volveré a ver. Vale, ¿y el otro? Mira qué bien me viene esto. Qué bien me viene el ungüento. Lo voy a usar, combinar con la penda. Rellenar botella azul. Solo tengo la azul. La verde se la quedó el policía. Vale, ¿y aquí dentro? Seguro que me ataca algún bicho, ¿verdad? Otro vinilo. Bien, bien, bien. Puedo grabar aquí. Está hecho para que grabes aquí. Vale, como todavía tengo algo de vida... Voy a avanzar un poquito. Y si veo que es difícil, me doy la vuelta y grabo. Un gordo... Oye, no, no, chunga. Y a chunga. Ah, mira, solo de dos. Antes no sé si usé más. Eso ya lo habíamos visto antes. No es un guento. Parece que alguien muy enfermo se alojó aquí. Sí, uno gordo de estos que escupen. De toda la pinta. No puedo llevar más objetos. Vale, pues te queda... Bueno, lo que voy a hacer es... A ver, voy a soltar, por ejemplo, el ungüento. Voy a recoger la venda. Voy a tirar la venda aquí. Y me llevo el ungüento. ¿Para qué? ¿Para qué ahora en el mapa? Ah, no hay mapa de esta zona. Pues entonces mal rollo. No hay mapa aquí, pero sí que hay mapa de fuera, ¿no? Aquí sí que hay mapa. Y no aparece. Vale, y si me lo llevo aquí fuera, mejor. Entonces voy a soltar aquí el ungüento. Me llevo las vendas. Voy a mirar por si se me ha olvidado algo. No, no, no. Vale. Y voy a dejar las vendas aquí. O mejor, espera. Mejor aún lo uso. Es que me hace falta. Mejor aún. O vino el ungüento con las vendas. Uso esta en venda y me quedo con esta. Y ya está. Y ya está. Y estoy bastante bien de vida. Y me queda un vendaje y uno de ungüento. A ver, aquí se supone que puedo entrar. Está en verde en el mapa. Y aquí también puedo entrar. O otro de estos. No sé si es el mismo. Un gordo. A ver si me puedo hacer que el gordo venga y el otro no. 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 Venga. Tú puedes. Venga. Camina. Camina. Y el otro viene detrás. Y lo va a adelantar. Ya verá. Lo adelanta. Explota el gordo. Y le disparas explota. Ahí hay otro. Y piso eso. No. No me hace nada. ¿Y tú quién eres? Vale, solo tengo seis cartuchos ya. Ah, mira. No me puedo llevar nada. Necesito soltar cosas. Vale. 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 Cartuchos. Bien. Bien. Tengo ya. Eh. 12. 12 cartuchos. No, 12 no. 13. Falta el pomo de la puerta. Ah, ah, ah. Ya tenemos pomo. Vale, más cartuchos. Sí. Otro botiquín. Dota del jardinero. Anoche fue mi primera experiencia con uno de sus rituales. Y debo decir que fue una experiencia intensa y angustiosa. No sé si todas las que... No sé si lo que experimenté fue una alucinación o la realidad. Pero unas horas después de ingerir ese asqueroso sobrebaje que hace que sus secuaces preparen para él, empecé a sentirme muy mal delirando. Vale. Esta es la cama que hemos visto antes. Vi como varios de los miembros de la secta se convertían en abominaciones indescriptibles. Como voraces caníbales que habían perdido todo sentido de la humanidad. Fue horrible ver como se convertían en animales humanoides voraces. Realmente, no sé si mi brebaje era diferente al del resto. Pues mis síntomas han sido más extraños que los suyos. No puedo dejar de vomitar. Y he acabado dejando el patio hecho un desastre. Sí, sí que es este. Y es el que soltó la vomitona aquí en la entrada. Ya lo limpiaré. Me he pasado todo el día regando y cuidando las plantas mientras me turnaba para vomitar algo de aspecto extraño en el patio, con la esperanza de que nadie me moleste o de no tener que ver a los desafortunados iniciados que tomaron su asqueroso brebaje. Como medida de precaución, he cerrado la puerta con una llave especial que el maestro ha hecho para mí. El maestro habla de portales y otros mundos. Y de que esta puerta retendrá a las bestias mientras no sea tocada por las manos equivocadas. Ahora que lo pienso, también recuerdo que dijo algo sobre, y esto es importante, se acerca el momento de nuestra dominación. Pronto el arquitecto creará un nuevo futuro para nosotros. Sigo sin entender todo eso de la magia o de esos dioses con los que dice comunicarse. Pero le tomaré la palabra. Si alguien lee esto, me tomaré el día libre para descansar. Me siento, me siento, me siento ya muerto. Vale, tengo... Un par de botiquines. Me puedo llevar uno. Vale, me voy a llevar este. Ah, pues no es un botiquín. Vendas medianas. Vale, voy a combinarlo con el ungüento. Vale, dice algo de una llave especial o algo así. No sé si tendrá que ver con esto. He salido por... No, esta parte no la había visto, ¿no? Jardín B. A ver, esto se está liando. Hay un portal ahí. Pero claro, para llegar hasta el portal, seguramente... Voy a tener que matar a algunos bichos. No sé si llegaré. Bueno, tengo curaciones. Vale, vamos a ver con mi tona. Aquí hay un gordo. Ay, ahí hay otro bicho. A ver, que no me vea. A ver, el gordo. Ven para acá. Me voy a saltar todo esto. Y otro gordo. Y voy a intentar llegar al portal. Vale, el gordo que está allí detrás tiene una camisa diferente. ¿Puede ser ese el jardinero? A ver, a ver. Es que no quiero... No quiero enfrentarme a los dos. Venga, tú ven. Tú sí, el otro no. El otro que no venga. Ah, corre mucho. Voy a tener que gastar... Voy a tener que gastar cartuchos con esto. Vale, otro de estos. Digo sin saber si son los mismos. Si son diferentes o es el mismo. Vale. Tenemos cosas. Tenemos más ungüento. Me lo puedo quedar. Tenemos más vendas. Que no me las puedo quedar. Aquí hay agua. Que la tengo llena la botella. Tengo otro disco aquí. Vale, vale. 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 Creo que ahora sí que voy a grabar con tanto disco. Vale. Lo que voy a hacer es empezar desde el principio. Me he dejado un montón de sitios sin mirar. Tengo tres. Tres espacios. Y voy a ir ya de... Eso lo voy a dejar ahí. Voy a volver al principio y ya ir a todos los invernaderos que hay por aquí. Esa es la puerta. Llego aquí. Y voy a probar con este invernadero. A ver. Hay un tío allí. ¿Qué es esto? Unición para la pistola. Venga, me la llevo. Otro de estos. Voy a buscar la pistola. Voy a buscar la pistola. Es que con algunos no quiero malgastar cartuchos. Ya que estoy aquí, voy a guardar las vendas. Voy a buscar la pistola. Voy a buscar la pistola. Gracias por ver el video. Vale, a ver, tú. Sé que había otro por ahí, otro gordo, pero... ¡Eso es! Me he ahorrado ahí un cartucho. A ver, no sé si el gordo tiene que dar toda la vuelta. Yo creo que me da tiempo a matar a este. ¡Vamos! 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 Listo. Vale, ahora tú. ¡Ah! Y otro tirado por el suelo. Vale, a ver si lo puedo sacar. ¡Vamos! 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 A ver... ¡Vamos! 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 No se muere nunca. ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, que me pilla Me pilla, me pilla No Vale, ¿qué tenemos aquí? Coger las flechas de ballesta Y aquí hay un fallo, dice ¿Quieres coger el papel antiguo vacío? No, lo que me está diciendo es Si quiero llevarme las flechas Sí 15 flechas de ballesta ¿Se podrán recuperar? Porque eso estaría muy bien Tener una ballesta Con flechas que puedas recuperar De los cadáveres, genial Si no, es lo mismo que una bala Lo mismo Vale, y ahí no puedo entrar Y hay otro portal El cartel en la puerta pone Abandonar la esperanza a todos los que entráis aquí La puerta está cerrada El elegido debe completar la odisea Para que este camino se desbloquee Vale, ahora vamos allá arriba Esto es bajo un guento Vale, ya no puedo llevarme más Tendré que volver Soltar las flechas Soltar el ungüento No, y como entro ahí Eso me lo he saltado Por aquí Esto me lo había saltado Más vendas Es que tengo que O quizá lo primero Intentar matar a todos los bichos Soltar Ya que están todos los bichos muertos Soltar las armas Y los cartuchos Las armas Bueno, soltarlo Prácticamente todo Luego recoger todos los objetos Y ya colocarlos Hay una caja de madera Parece que se puede romper Vale, y luego vendré por aquí Hay cartuchos Nota de fenómeno extraño Unos cuantos iniciados y yo Estamos cada vez más preocupados Por el tiempo que el maestro Pasa con ese mocoso ¿El elegido puede ser? Ha estado descuidando Nuestras reuniones Para ocuparse de las mejoras En los terrenos Así como su función normal De supervisar el proceso De elaboración del brebaje También hemos observado Un extraño fenómeno El chico ha empezado A aparecer aleatoriamente Por toda la mansión Vale, eso yo no lo he visto todavía En un momento Estaba solo en la biblioteca Limpiando y quitando El polvo de las estanterías Realmente estoy seguro De que estaba solo Y al instante El chico estaba de pie Detrás de mí Para luego volver a desaparecer No soy el único A quien le ha pasado Sé que el maestro Ha estado practicando Sus hechizos mágicos Acumulando fuerzas Para cuando llegue el eclipse La noche especial Estará utilizando Ese mocoso Como conejillo de India Vale Vale Pues lo guardamos Ese texto Y nada más Por aquí Ahí no puedo entrar Solo se puede abrir Desde el otro lado Y aquí tenemos el portal Entonces voy a hacer eso Voy a entrar en el portal Soltar unas cuantas cosas Llevarme todos los objetos Y luego continuar Porque se puede ir por Por ahí Subiendo por las escaleras Vale A ver Soltamos El ungüento La ballesta Voy a soltar Todo esto Yo creo que con esos huecos Basta La ballesta Catuchos, no, eh, balas, y nada más aquí, vendas, vale, yo creo que aquí está todo, vale, y de esta parte no sé si se me ha olvidado algo, aquí está todo también, no sé si al final maté a todos los que estaban por aquí, ya no me acuerdo, solo tengo un cuchillo, no tengo ningún arma de fuego, esto ya me lo llevé, aquí nada. El botiquín, ah, no, corre, 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 dime que puedo salir de aquí, y dime que el bicho no me persigue, que se queda adentro, te quedas ahí, ahí te quedas, no pienso entrar, me he llevado lo que quería, vale, aquí es donde estaba la cama, ¿verdad?, la cama del jardinero está aquí, y 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 aquí se puede grabar, no hay ningún objeto, y 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 Por aquí no se puede ir. Esto decía que las cajas pesaban demasiado. ¡Suscríbete al canal! Y creo que está todo. Menos esto, que aquí me aparece un bicho. Vale, los bichos... Quizá pasar de los bichos no sea tan bueno, ¿eh? A ver, tengo 26.700 esencias espirituales y los bichos me las dan. Necesitaría 100.000 para la llave. Y paso de ellos, no voy a conseguir nunca los 100.000. Y vuelvo a entrar... Sí. Vale, si vuelvo a entrar están otra vez ahí. No sé si intentar matarlo. Tengo... A ver, se le puede matar con un cuchillo. Tengo vida. Venga, voy a intentarlo. Venga, ven para acá. Ah, no. A ver, se trata de que me golpee... ...sin que me dé, claro. Se queda paralizado y golpeas con el cuchillo. Vuelve a golpear... ...y le golpeas. Vuelve a golpear... ...y otro golpe. El problema es que hay veces que te da. Y hay que darle muchos golpes con el cuchillo. Demasiados golpes hay que darle. Ay, no, no llego, no llego. Se despierta antes. Ay, no, no llego. Ay, no... Ay, no, no llego. ¡Suscríbete! ¡Ah, me dio! 29.280. Había que matar al que está allí. Pero claro, ese hay que darle con los cartuchos. Voy a causar la escopeta. Llega de agua y yo creo que ya está. No, por aquí. A ver, ¿por dónde es? Por ahí, ¿no? No, sí, sí, es por aquí. No, sí, sí, sí. Ahí falta algo. ¿No he entrado aquí? Ah, no, claro, claro, porque no se puede entrar. Entra para el otro lado, hay que subir las escaleras. Vale, ahora... Ahora me llevo... Le voy a llevar la pistola... A ver, voy a dejar la venda, voy a dejar el botiquín. La venda mediana más el encuentro me la voy a llevar. Y me voy a llevar también la pistola y la escopeta con cartuchos. La mitad del inventario son armas. Y me voy a dejar la pistola. ¿Qué es lo que se ha hecho? No, no, no. No, no. Gracias.